Esa anuncia las medidas especiales que aplicarán para ayudar a sus usuarios en Santander y su área de influencia. Iniciarán el proceso de reconexión del servicio de energía de manera progresiva a las familias que lo tenían suspendidos. Estarán tomando medidas de financiación que favorezcan a las familias más impactadas. Las familias que presenten mora no tendrán suspensión del servicio durante el periodo de aislamiento obligatorio. Invitan a las familias de nuestra región con capacidad de pago a mantenerse al día en su servicio a través de sus canales virtuales.